¿Cómo están? Buenas noches. Nos comenzamos a sacudir el ambiente dieciochero, no sin antes establecer algún balance sobre lo que dejan estas últimas jornadas, con postales como la del Tedeum o la Parada Militar, donde hubo mensajes potentes por parte del Ejecutivo, pero también del Comandante en Jefe del Ejército y de la Iglesia. Todos en pos de apoyar el Plan Nacional de Búsqueda que se impulsó por parte del Gobierno en el marco de los 50 años del golpe. Pero no solo eso asoma de forma relevante en la agenda, también el crimen organizado y cómo nuestro país intenta hacer frente a grupos peligrosos como el Tren de Aragua. Ojo que hay novedades desde Venezuela en torno a este grupo delictual. De esto y mucho más conversaremos esta noche de miércoles junto a grandes invitados. Aquí comienza Tiempos Violentos. Un grupo de gente que le hacía apología a Pinochet. Es un grupo pinochetista, no patriota, porque no se puede declarar patriota alguien que viene a entorpecer un acto que es republicano. Ahí estaba la vocera de Gobierno, la ministra Camila Vallejo, haciéndose cargo de la presencia de un grupo minoritario en plena parada militar que vociferó, ¿cierto?, contra el presidente de la República. ¿Qué piensan de esto nuestros invitados de hoy? Se los vamos a consultar en 10 segundos. Pero antes, ¿cómo está, tiquitiquití, Mauricio Daza? ¿Cómo lo pasó este 18, el rey de Chamamé? Muy bien, acá, primer día después de las fiestas patrias, estoy excelente, porque obviamente empecé la dieta, dejé de tomar y además me acabo de inscribir en el gimnasio. ¡No! Sí, como un suceso, ¿no? ¡Tres chicas! Bueno, vamos a hablar, pero obviamente, bueno, ya pasada las fiestas patrias, vamos a hablar de muchas cosas, no solamente de lo que ha dicho Eduardo, sino vamos a hablar de qué es lo que pasa con las casas de la apuesta online. Y, ojo, hay novedades en el caso de convenios y en la Fundación Kimundi. Y eso y mucho más esta noche acá en Tiempos Violentos. Daza, eres mi inspiración. ¿60 días más vamos a evaluar? Por supuesto. Va a ocurrir lo mismo que los 60 días posteriores a las fiestas patrias del año pasado, del anterior, del anterior, y así sucesivamente. Somos de los mismos. Buenas noches a ustedes en sus casas, buenas noches a nuestros invitados e invitadas de esta noche. Comenzamos con 10 segundos de opinión para la diputada, mi querida Nona Sandón, Jimena Sandón. Buenas noches, diputada. Adelante con sus 10 segundos. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que el espíritu está bastante desechero también. Y justamente quiero resaltar eso, que entre el 11 y el 18 hay una gran diferencia en el ambiente que se vive. Continuemos así. Hay una gran diferencia entre el 11 y el 18 y hay que continuar así, dice la diputada Ozan Sandón. Se percibe distinto el ambiente, hay que decirlo. ¿Qué piensa de todo esto? Gloria Requena, abogada de Red Protege. Buenas noches, Gloria. Buenas noches. Evidentemente que hay un ambiente que es distinto. Hay que valorar que mayoritariamente estos días fueron días más alegres que tristes y por lo tanto, los hechos aislados de violencia, las frases dissonantes, hay que dejarla atrás y tomarla como lo que son. Perfecto, perfecto, Gloria. Y también nos acompaña el presidente de Comunes, don Marco Velarde, un gusto de verte, Marco, nuevamente. 10 segundos para comenzar. Un gusto para todos ustedes. Ojalá que estos días de fiesta, de ánimo, de compartir con la familia, mejoren el ambiente político. Y como decía la ministra Vallejo, hay que identificar quiénes quieren crispar el ambiente político de los que quieren contribuir, porque allá tenemos que avanzar para mejorar cosas para la gente. Perfecto. ¿A qué se refería la ministra Camila Vallejo? A lo siguiente, mire. ¡Fuera, Polis! 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 Nueva palabra militar, donde nunca vamos a olvidar a los enemigos de la patria, a los que han perseguido a las Fuerzas Armadas, a los que han hecho una campaña de odio, a los que hicieron un funeral de Estado para un asesino como Guillermo Telier, responsable de la muerte de carabineros y de uniformados del Ejército. No era uno de los 33 mineros de la mina San José, era Francisco Muñoz, alias conocido, ¿cierto?, como Pancho Malo, y los que se denominan el Team Patriota. La ministra Vallejo dijo, no son patriotas, son pinochetistas, y eran un grupo minoritario que gritaban, ¡Fuera, Polis! La verdad es que en el video nos alcanza a ver cuántos eran en rigor, pero da la idea que eran unas 30 o 40 personas que estaban ahí en el Parque O'Higgins. ¿Ovinión más, Mauricio Daza, si quieren comenzar? Bueno, la verdad es que efectivamente, por lo que transcurrió durante la parada, esta iniciativa nos llegó a un buen puerto, claramente. Ahora, lo que hay que destacar es que, claro, finalmente estos grupos organizados lo que tratan de generar es un determinado ambiente, un determinado escenario que va en contra precisamente de aquello que ellos dicen defender. Porque finalmente entendemos que las fiestas del día 19 es para celebrar las glorias del ejército desde una perspectiva que va más allá de las controversias sobre las cuales se ha debatido bastante, que tienen que ver con la dictadura de Pinochet y las violaciones a los derechos humanos. En rigor, el ejército es una institución que trasciende precisamente a esos incidentes, una institución permanente del Estado, y que obviamente debiese ser un espacio de unión, ¿no? Y cualquier persona que es realmente patriota debiese entenderlo así. Claramente estas personas no están en esa línea y en eso yo concuerdo con la ministra Vallejo, ¿no? Se trata más bien de un grupo de exaltados que van en contra de lo que dicen defender. Fíjate que yo me quedo pensando en lo que planteaba la diputada Sandón respecto de cómo cambió el ambiente entre el 11 y el 18. Hasta el día 11, incluso el mismo 11, el ambiente era crispado, eléctrico, como dijo la presidenta Bachelet, polarizado. Si usted quiere. Pero de ahí, de ahí, siento que hubo un pequeño cambio. Y este fin de semana en particular, yo vi al comandante jefe del ejército, con declaraciones importantes, a Monseñor Celestino Aos, poniendo también a la iglesia a disposición de entregar información y de entregarla anónimamente a las autoridades. Todo esto para contribuir al plan de búsqueda del ejecutivo. Entonces, había una cosa un poquito más, tú dices, más republicana. Sí, pero no nos perdamos tampoco, porque este discurso de decir, mire, sabe que el 18 los une, el 11 nos divide, tiene subyacente un discurso que de alguna manera involucra invisibilizar y cometer el mismo error que hemos cometido durante los últimos 30 años, que es hacernos un poco los locos con la deuda de verdad y justicia que existe en nuestro país. Esa herida profunda existe, se ha cerrado y va a seguir emergiendo vez tras vez, más allá que celebremos el 18, más allá que celebremos Navidad, Año Nuevo, el Festival de Viña, lo que sea. Y ese es el tema. Ahora, qué bueno que hay otros ámbitos que van más allá, insisto, de la visión que tenemos sobre un momento específico de nuestra historia. Porque la historia de Chile tiene mucho más tiempo que los últimos 50 años, una historia de 200 años, que tiene muchas cosas que nos unen y es bueno también celebrar aquello. A ver, diputada Sonido, le escucho. Sí, sí y no, con mi estimado amigo Daza, porque yo creo que efectivamente tenemos heridas todavía y mucho camino por delante. Pero yo creo que en estas fechas nos hemos dado cuenta de que hay más consenso en muchos temas, al escuchar al arzobispo, a los distintos jefes de la Fuerza Armada, de lo que nosotros tal vez pensábamos o que algunos grupos han tratado de seguir diciendo que estamos tremendamente divididos, que fue lo que tratamos todo el tiempo nosotros, de decir que teníamos mucho más consenso que puntos de desunión. Entonces, yo creo que estas fiestas han demostrado eso. Que, ¿cómo puede ser sorpresa lo que haya dicho el cardenal? No tiene nada de sorpresa. Es sentido común, es caridad, es misericordia, es incluso sentido patria. Que ha dicho el Ejército también. Entonces, yo creo que todo lo contrario. Hay gente que dijo, oye, la verdad que entre suma y sigue de esto, hay muchos más que opinen igual en esta materia, que es lo que nos ha desunido por este tiempo. Y yo pienso que espero que quede poco tiempo y que este plan que el gobierno está tratando de llevar adelante tenga un éxito rotundo para que de una vez por todas los familiares de los detenidos de desaparecidos puedan no vivir en paz. Porque eso es tal vez, pero al menos tener un poco de tranquilidad de saber dónde están su gente. Una fiesta patria evidentemente no va a soslayar, no va a opacar, no va a disminuir los dolores que tiene nuestro país. Pero la temperatura es distinta a la que estamos viviendo en los 50 años para el 11, a lo que se vivió este fin de semana, Gloria. ¿Qué temperatura ves tú en el ambiente hoy día? No, yo veo que está bajando la temperatura, evidentemente. Lo que nosotros vivimos el 11 de septiembre, evidentemente que el clima de polarización era muy fuerte. Y hoy día, gracias a gestos que se están dando, tanto de la Fuerza Armada, también como de la Iglesia, y también dentro de las autoridades políticas que han ido bajando el tono y la intensidad de su mensaje, creo que eso hay que valorarlo. Se ve un clima bastante más auspicioso. Yo quiero creer que no son solamente declaraciones de buenas intenciones, sino que efectivamente hay una voluntad real de ayudar a cerrar las heridas, y sobre todo a los familiares de esas mil familias que todavía no pueden descansar ni pueden traer paz a sus hogares porque no saben el destino de sus familias. Y yo creo que eso es muy importante, y creo que cualquier gesto que se haga, o acción que se haga para apoyar el plan de búsqueda, y más bien acciones concretas, van en buen camino. Yo quiero pensar que esto no fue solamente declaraciones de buenas intenciones, sino que una voluntad real. Así que estoy esperanzada con eso. ¿Qué me dicen de Marco Velarde del siguiente titular? Revisemos. Comandante en jefe del Ejército por los 50 años del golpe. A nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado, como lo ha hecho la máxima autoridad de la institución, si no estamos hablando del general Javier Iturriaga. Además, señaló que están cooperando para buscar la manera que este país se reconcilie lo más pronto posible. ¿Qué le parecen las palabras del comandante en jefe, Marco? Yo creo que eso es un avance. Sin duda que las palabras del general del Ejército ayudan un poco a ir resolviendo la trama con respecto a las responsabilidades institucionales que tuvo el Ejército, y cuál es la responsabilidad que tiene el alto mando hoy día de mirar el pasado y decir esto nunca va a pasar, porque hay que hacer un compromiso con nuestra historia y también con nuestra democracia. Sin duda que estoy de acuerdo que hay que mejorar el clima político, que tenemos que tratar de llegar a acuerdos, pero hay deudas pendientes de lo que pasó en esta conmemoración del 11, a propósito de los 50 años, con respecto a, por ejemplo, el compromiso por la democracia. No tanto con la firma y que lo haya convocado el presidente, sino que en el fondo que nos comprometamos a que nunca más se va a quebrar institucionalmente la democracia por diferencias políticas. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero son los gestos políticos los que nos ayudan a avanzar en eso. Y yo creo que eso todavía es una deuda pendiente que va a volver cada vez que este tema se discuta. O sea, yo creo que si no se resolvió ahora, el próximo 12 de septiembre, también va a pasar lo mismo. Entonces, yo ojalá podamos avanzar en un acuerdo independiente que lo convoque, independiente que lo llame, podamos avanzar en un acuerdo, la clase política, los partidos políticos podamos avanzar en un acuerdo que nos permita decirle a la ciudadanía, nos comprometemos con la democracia y nunca más nuestras diferencias van a crispar tanto el debate político, que tengan que ser el palacio de la moneda ser bombardeado, que un presidente tenga que salir muerto, que tengamos 17 años de dictadura, independiente de quién esté a la cabeza. Entonces, sin duda que estas señales son importantísimas del ejército y también de la iglesia, que tuvieron un rol en la dictadura. También el general Iturriaga no solo se quedó en la frase que está ahí al titular de la tercera, sino que también agregó el ejército hoy día está compuesto por una generación que no vivió el 11 de septiembre. Yo, dice él, como uno de los más viejos, tenía recién 7 años. Por lo tanto, a nuestra generación lo que le corresponde es hacerse cargo del pasado como lo ha hecho y cooperar con la justicia en todo cuanto se nos exija. Sí, yo eso mismo quería decir, porque cuando él está diciendo su edad, de alguna forma está diciendo, no estábamos ahí, ¿no? Entonces, yo creo que también un avance civilizatorio para nosotros sería de alguna forma hacer, oigo, del llamado al cardenal y dejar como a las instituciones, como de culpar a las instituciones, sino que pasar a las personas. O sea, hoy día puede haber una persona de cuál institución, ya sea el ejército, la fuerza armada o lo que sea, que tenga algo que contar. Porque varios comandantes jefes dijeron, nosotros prácticamente ya hemos dicho todo, no tenemos nada más que entregar. Entonces, de alguna forma, van dejando eso y pasando la responsabilidad a las personas. Yo creo que hoy día el llamado es tremendamente importante, el caso del cardenal, y también ellos dicen, nosotros ya como institución tenemos poco que entregar, pero puede ser que existan personas particulares, miembros de nuestra institución, que tengan algo que decir. Y ojalá eso se dé. Pero no seguir como culpando a la institución en sí, porque yo siento que yo de alguna forma, al decir los siete años, y al decir que ya dijeron que no tienen más que entregar, tenemos que bajar a las personas. Ahora, ya, ¿cómo se traduce eso en la práctica, Gloria? Ok, dentro de la institucionalidad, ¿cómo se hace para que esos testimonios aparezcan? Para que información concreta, real, de ciertas personas aparezca, porque si no queda como una declaración de intenciones, ¿o no? Absolutamente, pero hay un cambio de toro que es muy notorio. Cuando hacernos cargo del pasado es completamente distinto a lo que plantea Martínez en su libro, el comandante en jefe, o de lo que han planteado en su carta los que hoy día están presos en Punta López, un toro completamente diferente. De asumir responsabilidades independientemente de si tuve o no tuve participación en ello, y si por mi edad podía o no tenerle. Creo que es notable la frase que ha tenido el comandante en jefe y creo que ayuda mucho. Y ordena mucho también a los miembros de las instituciones a colaborar. Así que creo que es una muy buena señal. Y además una frase muy potente. Ahora, ¿cómo se materializa eso? Es la gran pregunta hoy día. Ahí está la desafío. Porque las instituciones han dicho sistemáticamente que no tienen la información, porque esa información que a cierto tiempo era destruida. Y por lo tanto dicen que es imposible, digamos desde ese punto de vista, reconstruir información. Yo creo que siempre es posible reconstruir información. Creo que en eso las instituciones a través de sus departamentos históricos, en fin, todavía puede ser que exista y creo que una nueva revisión puede arrojar nuevos antecedentes. Esa es una parte. Pero también el llamado y la conversación que ellos puedan tener con miembros hoy día que se encuentran en retiro, es también un tema muy importante. Creo que ellos tienen un rol que no es menor en hacer un llamado directamente a quienes pudiesen estar vinculados o a quienes tengan información a que la den. Cuando la propia institución es quien hace el llamado, su propio comandante en jefe dice que todavía podemos hacer y tenemos que hacernos cargo, creo que ya estamos haciendo algo muy importante. Yo creo que acá el resto de las instituciones yo esperaría la misma actitud y en ese contexto también hacer un llamado a sus camaradas de armas que se encuentran en retiro y a aquellos también que hoy día están cumpliendo condenas por violación a los derechos humanos. Yo creo que ahí está la clave. Ahí hay un desafío gigantesco. Yo veía, por ejemplo, lo que le sucedió al ex comandante en jefe, Ricardo Martínez, ¿cierto? Cuando él le lanza el libro. La grecia. O sea, oficiales del ejército en retiro, ¿cierto? Más antiguos que él. Le gritaron traidor, cobarde, ladrón. En la calle uno lo intentó agredir o lo agredió. Entonces, uno dice, bueno, intergeneracionalmente se podrá traspasar esta intención de los más jóvenes, ¿cierto? De los que están hoy día activos. Esperemos que así sea en pos de la paz, la reconciliación del país. Ahora, esto sucedió en el marco de la parada militar, el día de la gloria del ejército. Pero en el TDU, el día anterior, el cardenal, el arzobispo de Santiago, el cardenal, el monseñor Celestino Aos, planteó lo siguiente. El cardenal Aos pidió entregar información de los detenidos desaparecidos. Manifestó la disponibilidad de la iglesia católica para recibir esta información y entregarla de manera anónima a las autoridades. Comillas. Todos tenemos la responsabilidad de crear las condiciones para que se dé el reencuentro y la reconciliación. ¿Qué importante? Ahora, con el tiempo que ha pasado, con las figuras que protagonizaron en nuestra historia, en el pasado reciente, ¿será esta ventana suficiente, Mauricio? ¿Qué ves tú? Claro. Han pasado 50 años y la verdad es que no han surgido antecedentes relevantes, sustantivos que permitan avanzar respecto de, precisamente, la localización de aquellas personas que se mantienen hasta el día de hoy desaparecidas y cuyas familias todavía no pueden conocer el destino y hacer también un cierre. Este no es un tema político, este es un tema de humanidad, ¿no? Y yo creo que ese es el debate que tenemos que mantener y esa es la perspectiva que debemos enfrentar precisamente este tema. Yo creo que estos llamados son importantes, pero no es la primera vez que los escucho, la verdad, y tampoco ha tenido resultados. Yo creo que, ojalá que ya a 50 años ha pasado bastante agua bajo el puente y tengamos la posibilidad de poder cerrar, ¿no? Esta herida, nuestra democracia lo requiere, ¿no? Yo también recordaba un 19 de septiembre pero en 1891 José Manuel Balmacea, ¿no? Presidente de la República, también se suicida la delegación argentina, otro evento traumático de nuestra historia, después de una guerra civil. Ojo, nuestra historia está plagada de eventos que han quebrado nuestra democracia y por lo tanto, siendo una república relativamente nueva, tenemos 200 años, bueno, la verdad es que tenemos que tratar de cuidar nuestro país y cuidarlo involucra pensar más allá de uno, pensar más allá de que si alguien desde el ejército, si desde la comandancia en jefe hace un gesto, ¿no? Bueno, va más allá si es que alguien lo insulta o no, ¿no? El ejército de Chile es mucho más que Augusto Pinochet Huerta, muchísimo más, debe serlo, de hecho, si uno piensa bien, finalmente Pinochet fue en contra de los valores fundantes del ejército, por lo menos los pilares en los cuales se declara, ¿no? Fundarse precisamente la acción del ejército de las fuerzas armadas en general y esa tradición es la que tenemos que recuperar que ha sido quiebrada, no una vez, varias veces, porque acá se venden, mire, antes del año 73 nuestra democracia era impecable, ¿no? Es que eso es importantísimo. Porque se decía, de hecho, un error en la declaración que yo creo que es bastante burdo de esta declaración por la democracia del presidente Boric que no habla ni de dictadura ni de golpe de Estado, mire que curioso, se decía, 140 años de ejemplar democracia, no, no nos engañemos, somos una república que todavía en muchos sentidos está buscando su destino y su consolidación, podemos hacerlo a partir de estos gestos, insisto, si pensamos más allá de nosotros mismos, si las autoridades lo hacen, lo podemos lograr, así que, bueno, ojalá que esto se pueda cumplir. Y de hecho se ha hecho en nuestra historia, entonces yo creo que es muy importante el mensaje que tú estás dando, que se puede, la cosa es querer hacerlo, lo que pasa es que hoy día estamos con tantas redes sociales, con tanta polarización, hoy día justamente leí un artículo de lo difícil que era hoy día llegar como una reconciliación porque tenemos tantos medios de información que es complejo, que tal vez no era lo mismo a la época de Palma Sea, ¿no? Pero yo creo que es importante saber que ha pasado eso en nuestra historia y que se ha podido y Chile se ha vuelto a levantar. Creo que eso es lo que tenemos que hacer, no puede ser que a 50 años nuestra conversación siga condicionada por el mismo tema y ojalá el futuro tampoco lo sea, pero claramente tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para que aquellas familias que no han encontrado a sus detenidos desaparecidos tengan un mínimo consuelo. Es como el mínimo, es como el desde para llegar a eso. Marco, para cerrar. Es que yo creo que por eso es importante que quienes están a cargo, por ejemplo, el general del ejército o el general Turriaga o el obispo den estas señales pero también la política tiene que dar señales para que ese diálogo social pueda encontrarse porque es efectivo que si seguimos, el debate va a seguir tensionado mientras las posturas no seamos capaces de, podemos discutir sobre si nos parece bien o no el gobierno de la unidad popular pero, o sea, como los hechos concretos que sucedieron yo creo que hay que condenarlo. Así hubiese sido cualquier tipo de intervención militar o civil en cualquier país del mundo que hubiese estado, no sé, la izquierda, por ejemplo, también es condenable y es condenable en todo sentido. Entonces, mientras no seamos capaces de llegar a un consenso y en el fondo castigar los hechos que sucedieron ahí, va a ser difícil que esta tensión no se resuelva. Entonces, yo tampoco relativizaría con respecto a lo que pasó en nuestra historia anterior para decir que lo que pasó hace 50 años nos sigue marcando, o sea, no un debate inventado, un debate que sigue siendo intenso a propósito... Que está ahí porque no hemos hecho cargo. Ahora, yo destaco las palabras de un señor Abos y espero que en un país profundamente creyente como el nuestro encuentren eco esas palabras y que quienes tengan información por supuesto la entreguen. Vamos a cambiar completamente de tema. Vamos a dejar hasta aquí el tema de la reflexión en torno a los 50 años, ¿cierto? Y los coletazos de aquello más lo que ocurrió en la parada y el TEDUM porque nos vamos a centrar en seguridad. Mira el titular. Más de 150 gendarmes han sido agredidos al interior de una cárcel este año. Según el informe emitido desde la propia institución de gendarmería hasta julio son 154 los gendarmes que han sido agredidos al interior de un recinto penal y por reclusos. En detalle la región metropolitana en la que hasta la fecha ha registrado el mayor número de funcionarios heridos con 39 casos. Me sigue en las regiones del Maule y Los Lagos. En cada uno han ocurrido 14 agresiones en lo que va de este 2023. Y es en esta última región en donde a nivel de cárceles en particular se ha registrado el mayor número de agresiones a gendarmes. Según las cifras de la institución del total de casos en la región 14, 12 han ocurrido en la cárcel de Puerto Montt. está complicado el tema de la cárcel porque no se ha dado solución a algo que conocimos a comienzos de año que lo sabemos hace mucho tiempo que es los problemas de hacinamiento los problemas de seguridad al interior pero hay un compromiso del gobierno de aumentar en un porcentaje importante los cupos calcelares del país y no sé bien no tengo claridad respecto de cómo va ese proceso. La tercera tiene esa información que habla justamente de las agresiones desde el año 2020 hasta el 2023 región por región en donde claro vemos que justamente en la región de los lagos en la región de la Araucanía bien digo y también en la región metropolitana se concentran junto a la región del Maule los principales casos de gendarmes agredidos entre el 2020 y el 2023 tenemos casi mil casos de gendarmes agredidos 983 para ser más precisos uno además compara en los años anteriores ahí está el puntero marcando el año 2020 tuvimos 276 casos bajamos el 2021 241 casos el año 2022 se dispara 308 casos y el 2023 hasta el momento llevamos 154 total casi mil casos de gendarmes agredidos es bien precaria la labor de gendarmería en nuestras cárcel es un problema un dolor de cabeza constante que tenemos Gloria comienzo contigo si lo que pasa es que es imposible evitar las situaciones de violencia que sufren los gendarmes mientras no tengamos condiciones carcelarias que permitan digamos una custodia adecuada tenemos un porcentaje de hacinamiento que es altísimo y así como se ha ido incrementando hoy día la comisión de delitos en el país también las detenciones se van incrementando por lo tanto este es un fenómeno que mientras no se asuma como tal por parte de las autoridades se va a seguir manifestando no solamente el hacinamiento sino que además también en que se ocupa el tiempo libre de los gendarmes la falta de segregación adecuada que además es producto a su vez del hacinamiento no tengo la posibilidad de segregarlos adecuadamente y tampoco tenemos programas que permitan hoy día velar digamos porque no tengamos prisiones preventivas excesivas en relación a población penal tenemos muchísima prisión preventiva que muchas veces después termina saliendo libre entonces ahí tenemos una serie de problemas que no han sido abordados mientras esos temas no se aborden no sean tratados en forma profesional porque hoy día hay bastante solución parche hemos hablado de cerrar cárcel hemos hablado de redestinar presos a otras cárceles pero no nos hacemos cargo de que hoy día primero no hay ninguna posibilidad de cerrar ninguna cárcel por los niveles de hacinamiento dos no veo tampoco que hayan proyectos serios de construcción de nuevas cárceles tercero veo en los parlamentarios también mucho populismo penal en general porque cuál es la solución frente a un delito determinado en vez de ocupar la figura general creo un delito específico para ese hecho punible y qué es lo que hago como solución aumentar las penas esa ha sido esa ha sido la estrategia entonces hoy día tenemos un desorden en el código penal tenemos delitos hoy día que tienen una pena muy alta el bien jurídico protegido a veces no sabemos si amerito o no una pena tan alta pero la pregunta es si seguimos aumentando las penas no tenemos cárceles donde encerrarlos tampoco tenemos acciones preventivas que permitan reducir la cantidad de delitos la verdad que no veo cómo vamos a proteger a los que atarme porque hoy día tenemos más gente menos cárceles y penas más largas ahora ojo hace casi un año el 29 de septiembre del año pasado el presidente de la nación para este año dentro de eso uno de los ejes seguridad nacional y se estableció un presupuesto de 39 mil millones de pesos para desarrollar y fortalecer las capacidades operativas de las instituciones que participan en la prevención y control de persecución del crimen organizado hay todo un debate respecto de cómo se ha ejecutado ese fondo espacio público según Radio Bio Bio dice que el gobierno ha ejecutado un 19% de los fondos de ese plan hay diferencias ahora justamente lo estamos destacando en el titular que trae Radio Bio Bio ¿por qué? hay déficit en la gestión si se asigna una cantidad tan importante de dinero casi 49 mil millones de pesos para justamente uno de los focos ver el tema de las cárceles ¿por qué no se hace? el gobierno desmiente que sea un 19% dice que es bastante más que aquello 61% diputado Sandón ¿qué ha podido informar a usted respecto a esto? yo ahí discrepo un poco con la Gloria porque yo he trabajado personalmente con un equipo parlamentario justamente con el ministro de justicia que estuvo aquí en este programa dando justamente hemos hablado de las cárceles el diagnóstico todos los tenemos estamos todos de acuerdo mucha gente que no debería estar está un tiempo muy largo efectivamente hay hacinamiento ha cambiado el crimen adentro la gente que va entrando la cultura de las cárceles también ha ido cambiando y efectivamente dentro de un plan que se hizo hace un tiempo existieron dos cárceles que no se construyeron plan que está retomando de nuevo el gobierno y además se está tomando aquellas cárceles antiguas que pensaron que no iban a ser más cárceles hoy día van a ser cárceles ¿ya? o sea el gobierno yo tengo que hacer un reconocimiento siendo oposición que el ministro de justicia hoy día el tema lo tiene sumamente claro ahora existe una burocracia tremenda efectivamente lo que se ve dentro de las cárceles es un hacinamiento y la gente de gendarmería tal vez sigue con la misma antigua instrucción porque dentro de todos estos temas estamos viendo todo todo absolutamente como desde una mirada desde la altura del tema de las cárceles en Chile él dijo y fue duro cuando tuvimos una sesión especial donde se quería cerrar Puntepeuco él dijo no estamos en capacidad de cerrar ni una sola cárcel con todo el costo político que le podría haber llevado ¿no es cierto? la carga que hubiera sido eso y a pesar de todo eso lo dijo y la gente lo entendió se está tratando de hacer lo posible pero efectivamente yo personalmente he llevado al gobierno programas de reinserción y lamentablemente no te pescan porque no sacamos nada si no cambiamos los programas de prevención y de reinserción de las personas para cuando se puedan volver a insertar para que no caigan de nuevo en la cárcel para que no sea un círculo sabemos que las mujeres cuando reciben ese tipo de instrucción dentro de las cárceles lo he visto personalmente en la cárcel donde está la hermana Nelly la hermana Nelly hay fundaciones ahí y funcionan en un porcentaje altísimo de la reinserción te diría sobre el 80 o 90% entonces tenemos que tomar ese tema yo creo que tienes toda la razón si no nos preocupamos del futuro de esos presos que muchas veces caen por situaciones que tal vez nosotros también caeríamos si el Estado no se hace cargo de eso la verdad que esto va a ser siempre un círculo vicioso y no vamos a terminar nunca pregunto para alguien que está ahí donde las papas queman es el comandante Mario Benítez el expresidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios de Chile ¿cómo está comandante? buenas noches justo saludarlo hola Eduardo ¿cómo está? buenas tardes saludar ahí a la señora diputada al panelista aquí estamos con la diputada Sandón con Gloria Reikena con Marco Velarde y también con Mauricio Daza a ver 154 funcionarios han sido agredidos durante este año revisamos el comparativo con los años anteriores y la verdad es que entre la suma y resta parece que este año vamos a batir el récord ¿se ha notado la mano del presupuesto que se asignó para este año para materia de seguridad en las cárceles? ¿se ha notado el compromiso que hay anunciado desde el gobierno para mejorar las condiciones carcelarias no solamente de los internos sino también de ustedes los gendarmes? Mire Eduardo yo creo que aquí hay que hacer un análisis mucho más profundo nosotros siempre hemos estado de acuerdo con que el sistema peridenciario tenga que ser evaluado que se dé una discusión política respecto de cuál es el sistema peridenciario que queremos para el país hemos tenido un crecimiento pero exponencial de internos extranjeros por ejemplo que ahí podemos discutir sobre el tema de la inserción porque yo me pregunto nos preguntamos qué hacemos con los internos extranjeros qué posibilidades de la inserción tienen estas personas que ni siquiera están insertadas en el país ¿cuál es el porcentaje de población penal extranjera comandante? en Tarapacá el 40% es extranjero y va subiendo todos los días en Tarapacá un caso especial pero me imagino que no sé la región de Aysén o la región no sé en los lagos es distinto entonces más o menos a nivel nacional como va a ser una idea porque entiendo que ha aumentado la población extranjera pero quiero saber más o menos cuánto un 13% de la población ¿perdón? un 30% un 13% perfecto ya sí 7.003 hoy día son extranjeros así que tenemos números muy altos y la verdad que este aumento ha sido explosivo cada vez va creciendo más entonces es muy difícil hablar de reinserción cuando en primer lugar nos colocamos la seguridad por delante sin proceso de seguridad disculpe no se puede dar ningún proceso más es decir no podemos hablar de reinserción si no nos ocupamos de lo primario que es proteger a la ciudadanía en contra del delito eso es lo principal y después de eso tenemos que hablar de reinserción comandante además le complemento su respuesta me da la idea por lo que hemos conocido en el último tiempo que no solamente se trata de que haya aumentado por ejemplo la población extranjera sino que además se instalan en las cárceles bandas chilenas y extranjeras y que desde las propias cárceles el crimen organizado opera prácticamente entre comillas protegido por el Estado porque están en una cárcel con todo pagado y desde ahí mismo operan entonces eso también es un desafío importante a la hora del trabajo que realiza la gendarmería por supuesto mire nosotros hemos ido instalando el tema del crimen organizado ya hace muchos años algo que venimos estudiando desde mucho tiempo y creemos que los delincuentes que están muy inquietados en el crimen organizado que son partícipes de él tienen que estar en cárceles especiales con regímenes diferenciados porque si no pasa lo que estamos viendo hoy día de que los externos que están vinculados al crimen organizado pueden seguir operando desde el interior cometiendo delitos también al interior de los recintos porque eso también hay que decirlo se producen secuestros extorsiones desde el interior hacia familiares de los mismos presos hacia el exterior también entonces tenemos hoy día una delincuencia muy distinta mucho más compleja con recursos organizados y que también acceden a la tecnología entonces este tema de las cárceles del aumento de la evolución penal es algo que quizá a lo mejor no se vino observando con detención no se construyeron más cárceles y hoy día estamos con un problema complejo de hacinamiento con este nivel de hacinamiento muy difícil que podamos controlar a la evolución penal más encima tenemos una votación que está incompleta es decir ni siquiera tenemos la cantidad de gendarmes que por ley están destinados a cumplir esta función oiga y lo otro el que tengamos estas bandas de crimen organizado en nuestras cárceles también involucra por ejemplo amenazas que ustedes no solamente la población civil que es cierto que le hacen los delitos por teléfono o se organizan delitos desde adentro hacia afuera pero para ustedes también según le reporta el diario la tercera son 328 los gendarmes amenazados ¿cómo ha mutado el nivel de amenaza a los funcionarios de gendarmería ahora que hay crimen organizado en las cárceles? también hay que hacer bastante bueno de hecho dentro de los amenazados me incluyo yo ¿y esa amenaza? perdón ¿cómo es esa amenaza? ¿qué es esa amenaza? ¿es una advertencia? bueno por ejemplo por teléfono te llaman te dicen sé quién eres dónde te vives te vamos a matar o por ejemplo estos son son modos que vienen desde el extranjero que van a dejarle por ejemplo a la puerta de la casa de un funcionario una corona de flores esa es claramente una amenaza contra él y de su familia también en procedimientos rutinarios muchas veces vemos que los internos amenazan a los funcionarios en su caso en su caso comandante Benítez en su caso ¿cómo fue la amenaza que usted recibió? recibió un llamado recibió un llamado donde me preguntan mi nombre afirmando mi nombre ya conocí mi identidad y me dicen ¿dónde te encontré? usted va a matar y eso es parte de lo que a diario no solamente yo sino que muchos funcionarios reciben como amenaza eso es parte de la realidad y esto ha ido creciendo mucho es decir hoy día efectivamente el crimen organizado es una amenaza importante para el sistema penitenciario pero también para el sistema democrático vemos como lo que pasó por ejemplo en Erika en donde se develan los antecedentes de quienes están participando como agentes encubiertos o de testigos protegidos entonces yo creo que este tema yo creo que muchos tenemos el diagnóstico la clase política tiene el diagnóstico pero yo creo que aquí hay que pasar a la acción nosotros reconocemos que el ministro el ministro de justicia ha sido valiente en en decirlo con nombre ya de ello que es lo que él considera incorrecto desde esta actuación de un juez y en eso nosotros lo apoyamos totalmente el ministerio de justicia yo creo que hoy día tiene que gestionar un problema muy complejo para el país y no solamente depende del ministerio yo creo que aquí hay que sentarse a convencer con todos los actores nadie se puede quedar fuera y buscar soluciones soluciones que sean prácticas pero que sobre todo protejan a la ciudadanía oiga estoy aquí con Mauricio Daza que también lo quiere saludar y hacerle algunas preguntas adelante Mauricio Don Mario buenas noches gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos le quería preguntar lo siguiente más allá de tener más y mejores recursos materiales y humanos ustedes como asociación plantean algún tipo de cambio o reforma estructural a la manera como se organiza Gendarmería de Chile y las competencias que tienen han existido siempre un debate respecto de centrar la labor de Gendarmería más bien al cuidado de los recintos penitenciarios y dejar alguna parte de las labores que realiza en materia de reinserción a otros organismos usted que opina al respecto y hay algún otro cambio estructural que ustedes planteen como asociación Sí, mire sin ir más lejos la convención constitucional había propuesto un cambio importante para Gendarmería pasar los capítulos junto con Carabineros y la PDI lamentablemente esto se enredó a lo mejor porque se vieron las consecuencias una de estas era que el personal de Gendarmería no pudiese contar con gremios la verdad que nosotros los gremios no nos complica porque en realidad hace 60 años que existen han hecho una labor muy importante sí creemos que tienen que haber regulaciones al respecto y no creo que eso tiene que ser el tema de fondo nosotros planteamos a la convención de que Gendarmería pase a ser una institución penitenciaria no una institución militar ni policial como se ha querido confundir el debate y elevar la categoría para que por ejemplo en la asignación de recursos Gendarmería no vaya quedando siempre atrás esto lo hemos venido viviendo históricamente por decirle hoy día el déficit en uniforme solamente en uniforme y equipamiento de Gendarmería es de 12 mil millones de pesos ese es el déficit para este año se han asignado 4 mil millones es decir solamente un tercio del personal puede contar con uniforme algo que es básico para poder al menos tener mínimas condiciones de seguridad para desempeñar las funciones entonces yo creo que este tema hay que tomarlo con la altura de mira sin tapujos a lo mejor sin caricaturas porque aquí de repente dicen no es que los oficiales quieren tener el poder absoluto eso no es así yo creo que aquí lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos porque si nosotros no tenemos la capacidad de controlar adecuadamente el crimen organizado no solamente mantenerlo encerrado porque la verdad que el porcentaje de fuga es muy bajo y eso lo reconocemos como un trabajo permanente del personal pero aquí yo creo que tenemos que ir más allá como nosotros somos capaces de controlar el crimen organizado de cortar la comunicación con el exterior e impedir que sigan operando desde el interior del recinto don Mario quiero aprovechar los escasos minutos que nos van quedando pero hablando del exterior hoy día en Venezuela se está llevando a cabo un operativo un mega operativo con los funcionarios de elite de Venezuela 11 mil de ellos trasladados ahí a donde está en la cárcel de Tocorón hemos conversado antes de esta cárcel es donde está la célula máxima del famoso tren de Aragua en Venezuela el gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro movilizó a 11 mil funcionarios para poder controlar esta cárcel desde esa cárcel se controla la mayor cantidad de delitos que se cometen en Venezuela y también delitos que se cometen en Perú y en Chile donde está el tren de Aragua de hecho muchas cosas se visan en esa cárcel de lo que pasa acá en Chile y el operativo ha sido tan grande porque en tanto se anunció el operativo se empezaron a quemar los alrededores de la cárcel estas casas estas habitaciones de la población penal entonces yo le pregunto ¿qué tan lejos estamos de este tipo de realidades en el que se tienen que hacer mega operativos para poder controlar una cárcel y qué le parece la decisión que ha tomado o que ha mostrado en este caso el gobierno venezolano para poder restituir el control de una situación que estaba desbordada hemos tenido muchos casos donde ha tenido que intervenir inclusive el ejército para poder controlar los recintos penitenciarios hay una película que se llama Carandirú de una cárcel brasileña en la que tenía la mayor cantidad de presos donde ocurrió algo similar donde el crimen organizado tiene tal relevancia para la seguridad interna del país que efectivamente se deben redoblar triplicar esfuerzos para poder controlar estos recintos ¿estamos lejos de eso? creo que vamos hacia allá si es que no tomamos medidas el contagio criminógeno es muy alto porque si estamos ingresando internos extranjeros que no conocemos sus antecedentes pero si sabemos que están vinculados a delitos al crimen organizado efectivamente aquí vamos a tener un contagio criminógeno el modo operandi de los internos empieza a cambiar ya ha cambiado mire la gendarmería es un cuerpo bien profesional a nivel regional tenemos una escuela matriz donde se forma se especializa nuestro personal estamos en un proceso también de especialización del personal porque los oficiales van a pasar a tener títulos profesionales con mayor año de estudio también los oficiales son medidas correctas pero eso no es suficiente si no están los medios logísticos de la infraestructura tenemos que tener cárceles especiales para esto mire cárceles especiales nos pide entonces el teniente coronel mario benítez presidente de la asociación nacional de oficiales penitenciarios un abrazo mario gusto saludarlo como siempre que esté muy bien buenas noches nos vemos gracias por el contacto lo que veíamos en la imagen del incendio de viviendas de la población penitenciaria tras los enfrentamientos se agarraron enfrentamiento entre los reclusos de la cárcel de tocorón y la fuerza arma movilizaron semifuncionarios para poder tomar el control de una cárcel porque desde ahí se cometen todos los delitos es una realidad hacia la cual vamos dijo mario benítez gloria yo quiero complementar ahí yo valoro lo que él está planteando pero yo disiento en algunos temas que él ha manifestado que tienen que ver precisamente con la experiencia internacional en materia carcelaria de cárceles de alta incidencia y con presos de alta incidencia cuando uno los junta los presos se organizan y el crimen se fortalece y también la violencia y las rivalidades entre las bandas se vuelve también más dura y por lo tanto tenemos situaciones más graves ocurre en el salvador ocurre en las cárceles en méxico ocurre en las cárceles en colombia experiencia sobre y está muy bien documentada entonces no es esa la solución a mi juicio si tenemos que aumentar la construcción de cárceles y dentro de las cárceles construirlas con un nivel de seguridad adecuado que permita la segregación al interior pero cárceles exclusivas donde nosotros juntemos el tren de Aragua o donde nosotros juntemos crimen organizado son también un foco en el cual donde les estamos dando un centro de organización y reunión y por lo tanto las hacemos más complicadas exacto la experiencia ha sido así y por lo tanto yo creo que esa por ahí no va la solución si creo que tienen que haber cárceles que permitan niveles de seguridad suficientes para contener a esta gente pero no generarles centros de reunión tampoco donde eso les permite organizarse yo creo que hay que avanzar en una mayor construcción de cárceles con mayor nivel de segregación y también con altas medidas de seguridad yo creo que eso es clave y terminar con estas cárceles en que las familias permiten ingreso de cocina comida alimento etcétera porque todo eso permite a su vez que haya mayor tráfico de armas drogas etcétera mira las imágenes que estamos revisando son justamente de lo que está ocurriendo lo que ocurrió hoy día en Venezuela donde se movilizaron 11.000 funcionarios de elite es como movilizar a toda la PDI chilena y un poquito más a toda la PDI chilena para poder controlar una cárcel Marco si yo creo que este es el principal desafío que tenemos en Chile uno de los principales es la principal preocupación de la ciudadanía porque tenemos que tener un país seguro y tranquilo y tenemos que hacer los esfuerzos por mejorar la seguridad y que nuestros funcionarios los gendarmes que son sobre importantes son funcionarios públicos son trabajadores y hay que darle las condiciones que se merecen en tanto cuestiones básicas como equipamiento o sea hay que preocuparse y hay que poner los esfuerzos porque tengan todos los recursos y porque también trabajen en condiciones dignas porque no trabajan en condiciones dignas y pasan estas situaciones donde son violentados entonces creo que si bien hay que poner importancia en la prevención para llegar porque estamos llegando tarde hoy día con el desafío que tenemos con los niveles de violencia que hay en la calle pero también en las cárceles creo que hay que centrar esfuerzo en resolver atacar el crimen organizado pero esto es una tarea de Estado o sea aquí no sirve la pelea chica aquí es una tarea en la cual nos tenemos que comprometer todos para poder pero hay tecnología que está disponible hace mucho tiempo y que no se utiliza bloqueados celulares aislar una señal de celular hoy día lo que pasó con el ministro Jackson cuando el robo de celulares nunca se ha querido o el audio o el audio o el audio o el audio incluso el proyecto yo tengo un proyecto de ley que lo sigo insistiendo con el gobierno que es prohibir la venta de los inhibidores de señales ya no va a las cárceles porque llega el tema a las cárceles ya me superó o sea si eso no lo hace el gobierno no lo hace nadie porque cuando a ti te asaltan y me lo pidió carabineros ellos mismos sus operativos fallan porque los delincuentes le ponen el inhibidor de señales que se compra por internet y pierden el rastro pero no hemos sido capaces de hacer incluso esas pequeñas cosas no sé por qué falta voluntad no tengo idea de lo que es pero efectivamente el diagnóstico está y hay que seguir adelante cada vez que se ponía disculpe cuando se ponían los inhibidores de señales se producía un reclamo de las instalaciones alrededor porque quedaban sin señal pero eso es cambio de la tecnología que permita que el bloqueo se dé hacia el interior y hoy día la hay yo creo que nos falta y eso está hace mucho rato bueno a ver yo creo que hay que contextualizar también el tema estamos frente a un riesgo más que una realidad porque si bien un ataque en contra de un gendarme es algo repudiable también digamos que 308 ataques a gendarmes en una población penal de 49.500 personas es un número que tampoco debe digamos señalar de que esto está descontrolado y eso también es ojo a un mérito de gendarmería que ha logrado controlar con éxito a una población penal creciente y que está altamente asinada así que eso también hay que señalarlo ahora bien acerca del tema del crimen organizado nosotros lo dijimos acá cuando a comienzos de año por ahí por marzo abril este debate surgió respecto de crear esta gran cárcel incluso se hablaba de Calama para el crimen organizado bueno precisamente si lo juntamos todo en un determinado lugar el riesgo de que finalmente se tomen la cárcel que ocupen al personal como verdaderos mozos y que capturen finalmente al personal que tiene que cuidar este lugar es bastante alto porque nos encontramos frente a organizaciones que están vinculadas internacionalmente a grandes movimientos de dinero que no solamente trafican drogas sino trafican personas armas entre otras cosas entonces también hay otro tema la posibilidad de movilizar a los internos también muchas veces es una medida de seguridad poder trasladarlo de un lugar a otro del país y ponerlos todos en un mismo lugar suena bastante llamativo pero no necesariamente es la mejor solución esto tiene que ser visto de una manera técnica y más fundada y eso es lo que falta un poco un debate que sea mucho más fundado en antecedentes ver la situación comparada estamos hablando de esta cárcel de Tocorón se acuerdan que había una cárcel en Brasil que era tal el nivel de descontrol que finalmente gendarmería quienes estaban a cargo de resguardar este lugar sencillamente se fueron y dejaron que las propias bandas del interior se autorregularan que es una locura esa renuncia a veces es la única solución que hay para resguardar al personal del Estado que tiene que resguardar estos lugares pero son riesgos que tenemos que tomar en serio pero ojo todavía afortunadamente estamos lejos de que sea algo concreto al día de hoy y yo creo además que tiene que ser el combate al crimen organizado algo bien 360 entonces la semana pasada conocimos la noticia que a todo el país lo puso con los pelos de punta el juez autorizó la entrega de datos de testigos y testimonios respecto de un combate que llevaba la fiscalía contra el tren de Aragua pues bien hay noticias respecto a esto se rechazó la nulidad de audiencia en que decidieron entregar datos de testigos a defensa del tren de Aragua aquí yo me empiezo a perder no sé si fueron los terremotos del 18 pero que se entregan los datos que no se entregan los datos que sí que no que no se quiere porque no se que está Mauricio campanazo de gasa por favor ayúdeme ¿qué significa este rechazo de nulidad de audiencia? a ver lo que ocurre es que para declarar la nulidad de una actuación judicial se requieren de tres requisitos el primero que obviamente exista una ilegalidad el segundo que haya causado un perjuicio y el tercero es que ese perjuicio solamente se pueda evitar únicamente con la declaración de nulidad el único medio que quede bueno ¿cuál fue el raciocinio en este caso? se dijo mire ¿sabe qué? este tercer elemento no se da ¿por qué? porque resulta de que se presentaron recursos ante la corte de Arica y la corte de Arica incluso decretó una orden de no innovar diciendo ¿sabe qué? esto queda paralizado mientras esta situación se resuelve y todavía está pendiente la resolución del recurso entonces el tribunal dijo mire no voy a lunar esto porque no es la única forma como se puede reparar ese perjuicio porque ya existe otro proceso que está en marcha y precisamente ha ocurrido todo esto además si hubieran declarado la nulidad probablemente el recurso se habría caído porque no habría nada que digamos recurrir porque se habría anulado habría desaparecido la audiencia entonces la verdad es que claro suena llamativo qué sé yo pero esto no significa una renuncia por parte de la justicia a hacer un escrutinio y eventual corrección de lo que ocurrió ese día que en mi juicio es grave no solamente por la decisión que se tomó sino básicamente porque no se dejó comparecer al fiscal a cargo de esta causa por vía telemática aun cuando el propio grupo el comité de jueces de ese tribunal lo había autorizado previamente y aun cuando se dice por parte de la fiscalía que también la corte había avisado de esa comparecencia de un fiscal fíjese que por la naturaleza de los hechos y la organización que se está investigando tiene reservada su identidad sin embargo el juez desatendió todo esto no lo dejó comparecer y por lo tanto no se pudo argumentar las razones por las cuales a partir de los antecedentes de investigación existían buenas razones para no revelar la identidad de agentes encubiertos testigos entre otros y esto ¿por qué? porque resulta que como la investigación también es una investigación que es reservada incluso al interior del ministerio público no hay nadie que lo pueda reemplazar dentro de la fiscalía porque este es el fiscal que conoce todo el antecedente probablemente uno de los únicos que conoce todo el antecedente y esa conducta del juez no solamente ha sido reprochada sino ha sido objeto de peticiones y de medidas de investigación por parte de la Corte Ariga para saber bueno a ver por qué hizo esto y si es que finalmente hay una responsabilidad disciplinaria o sea no solamente que se eje sin efecto esta resolución el levantamiento ¿no? de este secreto de identidad sino también aplicarle alguna medida disciplinaria al juez en un contexto en todo caso entre paréntesis de que el sobre ya se había entregado incluso antes que la Corte dije no hagan nada ya le habían entregado a la Defensoría el sobre y la verdad que el sobre era lo mismo lo importante es el contenido de la información la pregunta es ¿los defensores ya saben esta identidad? porque nada digamos impide que hayan abierto el sobre y la verdad que como se dijo acá no podemos ordenar que desvean lo que vienen eso no es posible el diputado Sando ¿cómo calificaría usted esta historia? no, lo que pasa es que yo de verdad que encuentro tan compleja la trama pero me quedo solo con esa pregunta ¿por qué lo hizo el juez? o sea porque yo sin ser ni experta ni abogado ni nada uno sabe que eso no se debe hacer porque aquí hay personas involucradas vida de personas familia o sea los testigos protegidos son protegidos o sea ¿cómo se puede dar esa información justamente al del frente a el que está defendiendo entonces la pregunta es que yo creo que eso es lo que vamos a tener que ver con el tiempo cuando se sepa ¿por qué? pongamos en el peor de los casos porque fue amenazado el juez no sé porque podría ser ¿no? cualquier cosa puede haber una presión indebida porque uno no se imagina las razones y me pareció bien curioso cuando sale un grupo también de jueces como a defender lo que se está metiendo en nuestro en nuestro parece más defensa institucionalizada una defensa de la institución cuando claramente el sentido común te indica que aquí hay un error y un error grave que además lo pueden pagar muchas personas muchas familias me parece muy grave además la explicación que en su momento aparece porque cuando esta audiencia ocurre ¿cierto? la semana pasada el día mi colega juez se conoció parte del contenido de esa audiencia y dentro de la audiencia el juez Héctor Barraza este polémico juez dice yo ya me cansé no voy a volver atrás con la discusión me lo evacúan o yo resuelvo con lo que me dijeron las defensas así sin más el juez Héctor Barraza del juzgado de garantía de Arica dejó sin la posibilidad de alegar al fiscal que heridiera la causa penal contra la banda de los gallegos la célula del tren de Aragua descubierto operando en el norte del país cuyos miembros están formalizados por los delitos que van desde la extorsión al homicidio entonces yo ya me cansé y esto tiene que ver con algo que tocó Mauricio y me gustaría que hiciera el doble clic ahí Mauricio con que no dejó que el fiscal que llevaba la causa estuviera hiciera esto telemáticamente ¿por qué él se iba a cansar se iba a aburrir dice no voy a volver atrás con la discusión me lo evacúan o yo resuelvo con lo que me dijeron las defensas ya ¿qué significa que lo evacúan? significa que básicamente argumenta la fiscalía de por qué se opone a la petición de la defensa la defensa pidió conocer las identidades de testigos que iban a declarar en contra de las personas imputadas ahora por regla general en todo caso es algo que si procede por regla general porque acá le respondo a la diputada Osandón supongamos de que la diputada Osandón la imputan por hacer pongamos un acto terrorista colocó una bomba y la fiscalía dice hay 24 personas que están todas con testes en que ella colocó una bomba entonces esa es la imputación mire la vamos a llevar a juicio y la vamos a pedir 20 años de cárcel entonces ¿qué es lo que dirá la defensa de la diputada Osandón? dice oiga yo quiero saber quiénes son porque de repente son personas que son por ejemplo ex candidatos diputados que yo les gané la elección o son personas a las cuales no sé yo les puse un juicio y les gané el juicio y resulta que ahora viene a declarar entonces eso podría afectar la credibilidad y eso lo tiene que evaluar la defensa y tiene que señalarlo la defensa por eso es que por regla general es un derecho de las defensas conocer la identidad de los testigos y de los peritos antes de ir a juicio para poder preparar los contrainterrogatorios o los exámenes los interrogatorios pero usted dirá pero bueno entonces ¿está bien el juez acá? no lo que ocurre es que hay ciertos casos en que la ley establece de que este derecho cede frente a otros intereses ¿por qué? porque hay ciertos casos en que la naturaleza de lo que se está investigando y a quien se está investigando hace de que esa revelación genere un peligro muy grave para los testigos y por lo tanto para la investigación y esos son casos de crimen organizado droga donde hay por ejemplo normas especiales donde dicen mire ¿sabe qué? acá en estos casos se puede establecer la reserva de identidad y finalmente estábamos frente a uno de esos casos porque esta es una investigación por ley de droga entre otros delitos ¿no? entonces eso es lo que llama la atención ¿no? que no se observó esto ahora el juez llega y cuando se va a debatir esta audiencia entonces le dice ¿y dónde está el fiscal titular? y le dicen el fiscal titular está por Zoom no, no, no que venga para acá pero ¿por qué? no, porque acá todas las personas tienen que estar presenciales es que está el acuerdo del comité de jueces de la corte no, a mí no me interesa el acuerdo ya ¿sabe qué? que venga alguien de la fiscalía presencial a alegar listo, se hace un receso y cuando vuelven de receso hay un asistente fiscal ¿y qué es lo que le dice el asistente fiscal al juez? oiga juez nosotros queremos decirle nuevamente de que este señor que es el fiscal titular está disponible por Zoom es el único que tiene los argumentos entonces en ese momento ¿dónde sale esa cuña? ya me cansé eso ya lo discutí antes no voy a ver en eso si usted no hace la delegación el señor asistente fiscal entonces yo me voy a quedar simplemente con lo que diga la defensa y ahí resuelvo que finalmente más o menos lo que pasó ese es el contexto de todo esto pero yo insisto no solamente grave la resolución sino particularmente lo que se vincula con el no haber dejado comparecer a el fiscal titular en esta circunstancia ¿cómo calificaría Gloria el actor del juez? ¿como un error o como un horror? yo creo yo creo pensar que esto es un error de apreciación creo que quizás en ese minuto no sé si tenía sobrecarga laboral u otras razones no hizo un buen análisis de los hechos ahora la institución de los testigos protegidos es una institución compleja porque por una parte yo tengo derecho a saber quiénes son los testigos para poder argumentar y poder prepararme mejor en una defensa pero también hay un bien superior del Estado que está vinculado a estos delitos que son de mayor incidencia como el narcotráfico etcétera el crimen organizado en que claro yo renuncio a un derecho que me asiste en virtud de un bien mayor que es la protección de estas personas entonces yo creo que aquí lo más grave de todo no es el caso en particular yo creo que la corte va a restablecer el imperio del derecho y precisamente este tema se va a solucionar el problema es la señal que se da como país al resto de los trios quién más va a querer testificar en una causa como esta si yo no le voy a poder dar protección quién va a querer actuar como agente encubierto si yo corro este riesgo y mis familias también entonces yo tengo un mayor grado de exposición en favor de un beneficio mayor para el país para la sociedad pero si no me dan esa protección yo voy a renunciar a la protección de mi familia a mi bienestar está difícil yo creo que el problema mayor no es el caso en particular sino el efecto expansivo que genera para otros juicios en los cuales hayan testigos que quizás hoy día no quieran declarar está de acuerdo Marco con que ese es el mayor daño nos quedan segundos es importante la señal hay que cuidar estos casos sobre todo por la preocupación que generan pero solo quiero centrarme en una sola cosa que esto es un desafío regional a propósito de lo que decías tú en Venezuela es un desafío regional porque los crímenes de este tipo de delitos ya cruzan todo el continente y los delitos están migrando entonces esto es un desafío que un solo estado no puede hacerse cargo entonces necesita acuerdo a nivel regional para hacernos cargo de esto con la opinión de Marco Velarde hacemos un corte y regresamos de inmediato a más tiempos violentos aquí en las pantallas de VIAX